En 3Grupero puedes vernos todos los días de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana. Nuevos conductores y la música popular de siempre. Queridos amigos, ahora con ustedes, Grupo Pesado. Tema musical, te quiero. El público en general ama al Grupo Pesado. Un grupazo que vale la pena ver en vivo. Cuando la gente escucha este tipo de canciones, sabe que la gente enamorada puede constatar la suerte del cariño a través de Grupo Pesado. Te quiero para hoy, para mañana y para el resto de mi vida. Prometo que voy a dedicar todos mis días a pintarte una sonrisa. Imágenes, Grupo Pesado Oficial. Postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, Televisa Californias. 3Grupero.